Lo que conocemos como una carga policial, no digo lo que se diga en un medio de comunicación o cualquier persona de manera coloquial, una carga policial es una actuación de una unidad antidisturbios con el objetivo de disolver una manifestación o de vaciar un espacio que está ocupado. Eso no se produjo en ningún momento. No hay ninguna actuación de ese tipo que técnicamente podamos denominar una carga policial. Sí hubo empleo de la fuerza, por parte de unidades de policía y de guardia civil y, evidentemente, en algunos sitios de una forma llamativa. No hubo ninguna orden de retirada o de eliminación de las actuaciones. En absoluto se hicieron las que estaban previstas, las que se pudo, porque nosotros teníamos que plantearnos qué escenario teníamos. Al final se dio el peor de los escenarios, porque fue el escenario en el que los mozos de escuadra no actuaban y, además de que no actuaban los mozos de escuadra, teníamos que actuar solos el escenario en el que hubo un nivel de resistencia mayor de todos los que teníamos previsto. Podíamos haber actuado solos y que no hubiera resistencia por parte de las personas que estaban en los colegios electorales o que esa resistencia fuese realmente pacífica, de llamar la atención o que fuese una resistencia como la que sufrimos, que fue una resistencia muy intensa en algunos colegios, llegando a situaciones de violencia en muchos de ellos. Lo que encontraron, de forma general, fue un número muy importante de personas concentradas en cada uno de los colegios. No era un problema de personas que fuesen a votar. Era un problema de personas que estaban concentradas en ese espacio con un objetivo, no digo diferente, pero digo añadido al de votar. Seguramente esas personas fueron a votar, pero, además de ir a votar, tenían como objetivo impedir que la policía o la Guardia Civil, que se personara en esos colegios electorales, pudiera hacer su trabajo insuficiente, claramente insuficiente, ineficaz y diría que, en algunos casos, respondía a otro objetivo, no al de impedir la celebración del 1 de octubre, sino a dar una apariencia de normalidad en algo que no era normal porque había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y había sido posteriormente declarado ilegal. El día 3 de octubre hubo actos importantes de violencia en bastantes sitios de Cataluña. ¿Recuerda algunos en particular? Recuerdo un número muy importante de cortes de carretera. Recuerdo cómo se ocupó la estación de Sants o la estación de Girona. Recuerdo actuaciones que fueron muy contundentes y donde, en ese caso, en el que la práctica totalidad de las actuaciones correspondía a Mossos de Escuadra, la opción fue dejar que los manifestantes, las personas que protagonizaron esas actuaciones, llevasen a cabo sus objetivos. No se repelió ninguna actuación prácticamente y eso provocó el colapso de toda Cataluña.